El lunes o ayer comentábamos acerca de un ataque a una camioneta en donde iban varios adultos y varios menores, en la que fallecieron a causa de los balazos los adultos y dos de los menores quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital para su atención. Resulta que dos sujetos armados ingresaron ayer a la clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Ciudad Juárez. Esta camioneta iba circulando por Avenida Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles, allá en Ciudad Juárez. Cuando de repente fueron sorprendidos por otro vehículo desde el cual les dispararon, pero les dispararon un buen número de balas. Los sujetos armados ingresaron a la clínica donde eran atendidos los menores, uno de cuatro años y otro de 16. Le dispararon al joven de 16 años, mientras que una mujer, al parecer su mamá, intentó detener el ataque. Tras el atentado, personal y usuarios del hospital comenzaron a gritar, por lo que los hombres abandonaron el hospital, ubicado en una avenida importante de Ciudad Juárez, y posteriormente llegó la Policía Federal para custodiar a los dos menores. Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía del Estado, informó que los menores quedaron con heridas tras el ataque armado. El de cuatro años, un impacto en la cabeza, y el del 16, también un impacto en la cabeza. Aunque el impacto de la cabeza no es de gravedad, pero sí con las balas, perdió dos dedos. Los menores viajaban el lunes a bordo de un auto con otras cuatro personas, y ahora resulta en las investigaciones que están dando a conocer que los adultos asesinados el lunes pasado, cuando circulaban a bordo de esta camioneta, ya habían sido detenidos el año pasado y presentados ante la Policía Federal como integrantes de la línea. Estaban detenidos bajo el cargo de posesión ilegal de armas de fuego, y públicamente los señalaron como homicidas, pero salieron libres bajo fianza a los cuatro días de su captura. ¿Te refieres a los hombres que iban en la camioneta con estos jóvenes? A los muertos, a los que fueron señalados como víctimas de la agresión que iban en la camioneta. Uno de ellos, Manuel de Jesús Rosas Moreno, el Popochas, que al parecer está relacionado con la masacre ocurrida en 2009 en aquel centro de rehabilitación en el que llegaron también y agredieron a los jóvenes, ¿se acuerdan? Y bueno, entre otras personas, pero este hombre que falleció en la camioneta el lunes a causa del ataque ya había sido detenido, llevado ante las autoridades, se le habían hecho cargos, pero salió libre bajo fianza a los cuatro días. Bueno, sí, cuatro días. El castigo fue duro, pero son los expedientes que no se integran cabalmente, que donde quedan rendijas para que salgan libres. Es el síndrome del piolín, que ya había estado preso, lo dejan libre y mata al agente de Estados Unidos. Lo mismo, si hay un entendimiento pleno entre autoridades y delincuentes, y mientras estos no sean de muy alto relieve, pues hay una tolerancia casi total. Ahora, por otro lado, se ve que el poder omnímodo que tienen estas facciones, eso de que no se murieron los muchachos, pues vamos por ellos a la clínica. Y la clínica, sin ningún resguardo, como si fuera la primera vez que esto sucediera, claramente no se está llevando una política adecuada de seguridad en Ciudad Juárez, porque algo tan elemental como proteger a los sobrevivientes de un atentado no se hace. Se sabe que los van a ir a buscar. Y que un niño de cuatro años no puede estar relacionado y nada más está pagando las consecuencias de los adultos que están a su alrededor. Entonces, a estos menores se les debe redoblar la vigilancia y la protección. ¿Se logró investigar qué vínculo existía entre estos niños y los dos fallecidos? Fíjate que no está muy claro, porque al parecer este hombre iba con su pareja, Manuel de Jesús Rosas Moreno, iba acompañado de su esposa Lidia Luz Salazar Montellano. Y había un niño de ocho años que falleció, que al parecer era su hijo, pero además iban acompañado por otro hombre de veinticinco años, Martín Enrique Gutiérrez Rivera, que también iba en la camioneta y también resultó muerto. ¿En dónde? Entonces, este de cuatro años no está señalado precisamente, debe haber alguna confusión entre los lazos. El de ocho años sí, que falleció en el lugar de los hechos, sí lo señalan como hijo de esta pareja. De Manuel y de Lidia. Y la mamá de estos dos jóvenes, del de dieciséis y el de cuatro, estaba en el hospital cuidando a sus hijos. No, por lo menos a uno, Dora. A uno. No sabemos si son hermanos o no. No, dice que al de dieciséis años, mientras que una mujer, al parecer su madre, intentó protegerlo del ataque. Ah, ya. ¿Y qué hacen estos dos niños con una familia y con otro chavo de veinticinco años en la camioneta? Ajá. Sí, porque en la primera ocasión que detuvieron a Manuel de Jesús Rosas Moreno, fue detenido con varias personas, algunos responsables o relacionados con diez crímenes y que al parecer efectuaba labores de halcón. Otro, apodado el charro de diecinueve años, también relacionado con los diez asesinatos. Y el Marlin, un presunto coordinador de informantes de la organización de la línea, pero eso fue en la detención de dos mil diez. Sí, pero finalmente estos individuos están libres. Decía Juan Velázquez, el abogado que de cien delitos solo cuatro eran castigados, ahora ya bajó a dos. Parece grotesco, parece alarmista la cifra de cien delitos, únicamente muy pocos se denuncian, de los pocos se denuncian, pocos de ellos caen en manos de los jueces y finalmente solo dos por ciento conocen el rigor de la justicia. Gracias. 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 Gracias.